La alcaldesa... Para nadie desconocido que está a saber, bien peligrosa. Todo el mundo está a ver, por eso es que nos quieren trasladar a ustedes, porque es una zona, pues, de tubulidad y llena de delincuentes. ¿Cómo te ha dicho la alcaldesa que ella... No nos puede dejar la culpa de una cosa que no tenemos nada que ver nosotros. Si nosotros no aceptamos las condiciones de traslado es porque no nos conviene económicamente. No estamos siendo considerados la mayoría de acá. Solamente están siendo consideradas personas que no conocen ni del negocio y que se atreven a aceptar estas condiciones de contrato, ¿no? Entonces, no pueden ustedes decir que no queremos, que no queremos, porque tienen que saber por qué no. Nosotros somos el Instagram. Si nosotros vemos las condiciones claras, los seguimos diciendo, las condiciones legales, entonces no tenemos ningún problema en que nos va a otro mercado, ¿no? Solamente dice que usted solamente dice no porque no, pero no quieren, es una realidad, porque siguen ahí, les hacen que tú que se vayan y no lo hacen. Y eso que no querían. Pero ¿cómo nos van a decir váyanse si nosotros tenemos un contrato vigente? Nosotros tenemos acá un contrato que aún no se da por definido, no le han dado términos, pero entonces, ¿cómo nos vamos a ir? Acá nosotros estamos considerados allá. No tenemos que ir a todas las distintas personas que están soportamente calificadas. ¿Por qué no les encontrar? Porque ya los funcionarios municipales han dado una explicación a esto, ¿no? Tengo que estar con hace bastante tiempo en este tratamiento. ¿Por qué tienen que creerles a las personas que todo el tiempo paran diciendo, dicen hoy día un año, mañana tres, dicen cinco mil soles hoy día, mañana dos mil y pasados tres mil? Pero entonces, ¿cómo le pueden creer a las personas que no tienen un discurso claro? Usted está mal interrándome palabras. Nosotros decimos lo mismo y nos dice que no. Yo no le digo que no le crea a usted y sí le crea a las autoridades municipales. Pero lo que le estoy diciendo es que hay posiciones de encontrar. Usted ha hablado de un plazo. ¿Es cierto? Entonces nos da un plazo. ¿De qué plazo estamos hablando? De repente por ahí podemos iniciar alguien de... Pero para nadie desconocido porque fue, este, todo desde la prensa lo vio, que fuimos con el cual sí trabajó y el mismo señor sí que te habló de seis meses. En esos seis meses iban a terminar los puestos e íbamos a ponernos de acuerdo en qué condiciones económicas íbamos a ir. Entonces, ese es el tema. O sea, ¿puede entonces aplastear usted el tema de que esperen seis meses? ¿Qué pasó? Él dijo que no había dado los seis meses. Era mentira. Todo el mundo lo vio. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo con personas que dicen hoy día azul y mañana negro y pasado rojo? Es imposible. Ningún empresario trabaja así. ¿Qué es lo que entonces está pidiendo usted para abrirse en la parada? El señor no quiere que pase. ¿Qué es lo que está pidiendo usted entonces? Que haya un documento que sea público, donde haya una fecha que les dé el plazo a ustedes para que pueda decirse? Exacto, exacto. Si usted no disimine a nadie, si yo ya hubiera hecho un diálogo verdaderamente con la verdad, sin mentiras, sin nada, sin mentiras, sin mentiras, ¿no? Este mercado no estuviera trasladado de tan mal. Sin ninguna disminación. Entonces, para trasladarle nuevamente esta propuesta de los plazos a las autoridades municipales que seguramente también vamos a hablar con ellos ahora. ¿Usted mantiene la posición de los seis meses? ¿Podríamos acortarla de repente y hablar de tres meses y que en los próximos tres meses se terminen, se sustanen las objeciones que ustedes tienen en Santa Anita y puedan trasladarse? Por supuesto, si en todo momento, cuando hemos estado en las supuestas negas de diálogo que yo diría que son monólogos, ¿no? Porque no se escuchó ninguna propuesta neta. Pero nosotros no somos inteligentes, que hemos hecho pro. O sea, de solución. No, acá hay muchos problemas que se tienen que solucionar y cada problema le hemos planteado las soluciones. No es que somos gente ignorante que venimos a plantear cosas imposibles. Hay expedientes técnicos aceptados por el herido que estamos teniendo que se respeten, ¿no? Entonces, que no me venga a decir que no se da rabia. El señor dice que no hemos hecho propuestas. No hemos hecho propuestas de solución, entre las que hemos dicho claramente que no se debe discriminar a nadie. Muy bien. Entonces, para volver a hacer el pedido, porque creo que todos los peruanos lo que queremos es la paz, ¿cierto? Lo que hemos vivido es bien. Yo creo que esa sería la única solución. A ver. Que haya mediadores. Cuando haya este tipo de diálogos, que haya alguien que vea. Que esto es la prensa pendiente con lo que se ponga. No había acuerdo porque verdaderamente nos están tomando el pelo como hasta ahora. Muy bien. Entonces, lo que usted pide o propone en todo caso es que en los próximos tres meses se sustanen las objeciones que tienen a mudarse a Santanita. Que arreglen las cosas que ustedes creen, como expertos que tienen tantos años trabajando en este rubro, que se adecúen a las instalaciones. Y en los próximos tres meses, si esto se adecúa, dan su palabra de que se mudan al mercado de Santanita. Con la presencia de algunas otras personas. Que no solamente estén ustedes y los municipios, sino, no sé, garantes de repente, o la prensa, o que estas intervenciones fueran no... La violencia católica, la violencia de la violencia, la violencia de periodistas, alguien que sea intermedio y que se pueda mediar para que no nos quede asesinando. Porque nosotros hemos estado prácticamente perdiendo estos tiempos dialogando, 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 y no hemos llegado a nada. Y ni de todo lo que está pasando. Es completamente, para nosotros, nos desmoraliza el hecho de que no nos escuchen, ¿no? Pero de repente hablamos nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros hablamos castellano y ellos también. Nunca han atendido las propuestas técnicas de democracia. No estamos haciendo propuestas absurdas, no técnicas. No estamos haciendo propuestas, no técnicas.